Se llegó la hora de él. Se llegó la hora. Bueno, tenemos por acá, ¿verdad? Una cumpleañera que por el cual vamos a... A cantarle, yo creo. A cantarle las queridas tardecitas. Ya es tarde. Es para nuestra compañera, pues ayudémosle. Tonga cara y chumpe, mamacita. Como dijo. Un pedacito de tecla. Vamos a probar ese pastel. Qué rico. Gracias. Bueno, estamos aquí. La experiencia de las chicas unidas. Acá en el cumpleaños, celebrando el cumpleaños, número... Número catorce. Le da penita, Rebe, como de sexo. Ajá, pues claro. Diga, diga así. Voltea a ver para acá y diga. Número... Catorce. Ahí está. Ahora para allá. Número catorce. Muy bien. Catorce años. La chica. Pero yo estoy ciega. Lo miro, no puedo. Y eso... Sáquelo, dice. ¡Ahhh! Y los, ¿qué? Los ojos de la Rebe. Uy, qué volada más grande. ¿Ve? Ahora quítame la caja. Quítame la caja. Párate la caja. Y si me lo llevo, muchachos. Creo que de estos pasteles... De esos pasteles, creo yo, ¿verdad? Que... Que nunca habíamos... Ni siquiera visto, ¿verdad? Miren qué chulo. A festejarle el cumpleaños a Jarebe. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué detallazo! Yo quiero que... Tal vez hagamos un video... Después de salir con estas personas. ¡Ah, va! Yo quiero... No apaga la brisa, va. Sí. ¡Ay, se acabe! ¡Ay, se acabe! No, con la brisa no se... No se quede. El mar le hace el favor. Señor, ¿le vamos a cantar el patrón de YouTube? Cantemos, ¿verdad? Vamos a ver. A la una, a la dos y a las tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Rebeca. Happy birthday to you. Ya queremos pastel. ¡Hey, hey! Ya queremos pastel. ¡Hey, hey! Aunque sea un pedacito. Pero queremos pastel. ¡Uh! ¡Felicidades! Gracias. Muchas felicidades. Aquí como que se están encendidas las velas. ¡A la dos y a la dos! ¡A la dos y a la dos! ¡A la dos y a la dos! ¡Es por el deseo! Usted va a pensar en un deseo y haga como que están prendidas. Como que las velas. Es un simulacro. ¿Ya lo pidió? ¿Ya lo pensó? En una lista de deseos que aún no recibe cuál. Sí. No sabe cuál pedir. ¿Qué deseo pidió a usted? Un pase amor para, pues, el mundo entero en la situación en la que estamos hoy. ¿No es su verdadero? Como segunda opción. Es una lista, eso sería secundaria. Ah, secundaria. Ok, vaya, muy bien. Vamos a ver. ¿Ya? Como que está prendido. Como que me late. Como que me sale mal. Vamos a soplarlo. Cierra los isócritos. Vamos a ver. Es una sopladita. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Para mí tampoco no hay deseos. ¿Ah? Para mí no hay. Porque usted no puede enseñar a mi amor. Usted no puede pedir. ¿Cuál es el deseo que tiene? No. Ay. Entonces. Es que no se pueden decir. Ah, perdón. Yo sé lo que ella está deseando. Yo le puedo leer la mente. Yo también. Y ella lo que desea es comer pastillas. Como que a la señorita le fascina y le encanta el pastel de cocholata. ¿Va a ser algo antes de partir? Bueno, sí. Entonces. Entonces vamos a poner pancita y vamos a ver. Continuamos. Sí. No. Ella es muy. Y muy sonriente. Dejo de sonriente. Ella sí es. Va entonces a comer puro chocolate, mi amor. ¿Qué? El café. Ya voy. Puro choco, choco, choco. Ay, súper bien. Qué delicia va. ¿Ya lo probaron, no? El café. Mmm. El café está buenísimo. Ya estuvo. Ya no tiene nada que se quita. Miren. Sí, no tiene nada. Qué rico. Vamos a probarlo. A ver cómo está. Pruébenos. Sí. Está muy bueno. Ahí hasta uno. Ajá, ahí. Ahí. Ahí, ahí. Aquí está uno. La cumpleañera. Cafecito y el pastel, ¿verdad? Por ahí se le dio una enferradita de cara a... A Rebe. Este... Ya se fue a lavar. Ya se fue a lavar. Mire, le llenaron la carita de chocolate. Pero es... Quedó, dos veces, dos empujones de hierro. Pero, o sea, alguien dijo, lo hace sola. No quiso. No pude. Es que ella quería que le ayudáramos. Exactamente. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Aquí. Ahí, ahí. O guardar esto, por si. Vaya. Vaya. Entonces, pues, a disfrutar. A disfrutar. Gracias al cumpleaños de... De Rebe. Este... Este es un pastel, pues, muy distinto, ¿verdad? A todo lo que hemos probado. Riquísimo. Vamos a ver. A lo que le den. La cerecita. Ay, fantástico. La cerecita. Vamos, Rebe. Sí, está rico. Pruébelo. Yo sé que le va a encantar. Amante de pastel. Va que sí. Está bien bueno. Es riquísimo. Aquí voy a comprar un pastel otra vez. Riquísimo. Allí, gracias a... A... No sé, Carlos, por irlos a traer. Porque imagínense qué. Si nosotros lo traíamos. Pero la verdad es que es un detalle muy rico. Está muy delicioso. Aquí nosotros seguimos disfrutando en Punta Diamantes. Haciéndole siempre la indicación a usted. Este es un lugar muy, muy bonito. Claro que sí. Véngase para acá y celebramos. Cualquier evento, ¿verdad? Sí, celebramos un poco. Cualquier evento. Cualquier evento. Es posible. Con una comida riquísima. Piscinas. Las bebidas. Ah, las bebidas. Las bebidas que ya les vamos a ir a enseñar cuáles son las bebidas. Así de que después del cafecito y el pastel, proseguimos. Así de que sigamos.